En enero creo que se tuvo la reunión, más que eso parece un choco árabe, con tanta gente que invitaron, que realmente son gentes que no conocen ni saben la realidad que se está dando en el alumbrado público. Definitivamente son gente que nomás vienen a poner la cara, que no están en la realidad, no están viendo la situación que estamos padeciendo en la ciudad. Sobre todo como lo mencionaba parte de la gente que estuvo en esta área y estuvo preguntando, ellos pueden tener sus calles iluminadas perfectamente o con guaruras. Entonces afortunadamente los señores que vinieron ahorita, pues mi respeto es por el Inge Lara y por el Ingeniero Ortega, Víctor Ortega, pero desafortunadamente están poniendo la cara en un proyecto que no tiene ni pie ni cabeza. Entonces son paradigmas viejos, ideas viejas que quieren que sigan funcionando para beneficiar a unos cuantos. No es correcto, la ciudad no merece eso, merece más respeto de lo que le están dando ellos. Señor, esta insistencia de los diputados por tener mayor datos de la situación que se está viviendo, pero son cosas que ellos tampoco comprenden o entienden. Desafortunadamente los señores tienen que agarrarse de asesores especializados en cada una de las áreas. Se están agarrando de los dimes y diretes, de las amistades, de los tanteómetros, de los ojímetros, de los amigómetros, de los corruptómetros y eso no es correcto. Entonces la invitación a los diputados que se quedaron en el área de Chihuahua, no deberían de haber sacado esas entrevistas o esas reuniones que tuvieron el lunes y este miércoles que acaba de pasar, no se las deberían de haber llevado a Chihuahua. Eso pertenece a Ciudad Juárez y Chihuahua, no tiene por qué estarse metiendo en ese tipo de detalles en el aspecto de la ciudad, del lugar donde se hizo. Se debería haber hecho aquí en Ciudad Juárez donde estamos realmente los implicados y los especialistas en la materia. Entonces para ellos fue muy difícil quedarse cuatro personas en Chihuahua y mover a 15, 20 personas que fueron para allá de unos, de tres organismos, pero nos quedamos el 80%, el 90% de los realmente especialistas en Ciudad Juárez. La iniciativa privada del Consejo Coordinador de Empresaría supuestamente trae un proyecto, ¿cómo lo delimos? Deberían de abrirse un poquito más en municipios, ser un poquito más inteligentes, más humildes y pensar que la propuesta que traen ellos no es la más viable. Deberían de abrirse a la ciudadanía en el aspecto de que todos tenemos soluciones para esta ciudad, pero la única solución ahorita es, de momento y de inmediato es, vamos a reemplazar toda la iluminación, la que está dañada. O sea, no hay que estar pensando en tantos miles de millones de pesos cuando con 100 millones se puede recuperar toda la ciudad.